Se viene el asado con cuero, la fiesta viene entre lianas Si, se viene la gran fiesta nacional del asado con cuero 2018 15 al 18 de noviembre, Viale Fútbol Club Concurso de asadores, exposición comercial, artesanías, productos regionales Certamen Las Voces del Asado con Cuero, Noches de Peñas Compra ya, el bono del millón, gana importantes órdenes de compra Y entra gratis, gratis a la fiesta Quedan los últimos números, porque del 15 al 18 de noviembre Condenazado con cuero, Viale se va a esperar